Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos hoy aquí en Puente Moreno, donde vamos a inaugurar nuestra primera veterinaria pública. Centro donde le vamos a buscar el bienestar del paciente, o sea, en este caso, los perros y gatos. Me voy a dedicar a la estética canina, a rasurar a los perritos, a cortarle las uñas, a limpiarle sus orejitas, a bañarlos. En este módulo nos vamos a encargar, una de las áreas va a ser diagnóstico por imaginología y bueno, contamos con el equipo de ultrasonido. Yo estoy muy contento, estoy muy contento no solo por estar cumpliendo un compromiso de campaña, sino por estar cumpliendo uno de los objetivos, uno de los sueños que me había trazado.